¿Este que está grabando? No, sí, 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 que está... ¡Parpadea! ¡Salud! ¡Más! ¡Hasta el puente, remando, hasta arriba! Remando hasta aquel puente donde está la etiqueta de la huerta. Hasta ahí remando, a partir de ahí patinando. El que no lo haga así descalificado. En el circuito hay gente, ¿eh? ¿Vale? En el circuito hay gente. Ya no están los escolares viniendo, ¿eh? Tienen que tener cuidado. Bueno, venga, preparados. Remando hasta ahí, ¿eh? Sí. A ver, ¿os podéis apartar un poco? No hay una hora, ¿eh? Venga, preparados. ¿Listo? ¡Ya! 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 ¡Suscríbete! 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 Villargo de la Tostela Cuidado eh, que vienen mas Cuidado eh, que vienen mas Cuidado, que vienen mas Cuidado eh, 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 que vienen mas ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?